Gatito Cordobés Pedile permiso al pernet pa' que te dejes zapatear Que no hace falta estar mamao pa' demostrar tu habilidad Una vuelta de cerveza invita al dueño del lugar La china se ha de zarandear y buscas metas zapatear Con este ritmo popular haciendo palmas de llegar Mi gatito bolichero sale de noche a sonar Segunda, vamos arriba Quien conoce sus raíces puede hablar con claridad Bailar música de afuera respetando a la de acá La que no tiene secreto, si querés podés probar Pedile permiso al pernet pa' que te dejes zapatear Que no hace falta estar mamao pa' demostrar tu habilidad Una vuelta de cerveza invita al dueño del lugar La china se ha de zarandear y buscas metas zapatear Con este ritmo popular haciendo palmas de llegar Mi gatito bolichero sale de noche a sonar